¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? No hay rival pequeño en el fútbol y Martinica se lo demostró a México al terminar la fase del grupo A dentro de la Copa Oro. Una Copa Oro que siempre es maldita para México. Si no golea no sirve, si no la gana fue un fracaso y Martinica le puso cara al partido quedando tres goles por dos en lo que ha sido de los peores partidos de México en Tata Martino y que ya se venía manifestando desde el partido en contra de Canadá. México tiene que afinar detalles. Recibe goles a balón parado. El equipo no fue contundente en las que tuvo. El equipo bajó en su esfuerzo y a final de cuentas Martinica fue un digno rival terminando el partido tres goles por dos. Ahora México debe esperar este lunes lo que pasa en el Red Bull Arena de Nueva York donde Haití se enfrenta a Costa Rica. Ambos llegan con dos victorias así que tienen seis puntos y el que pierda el partido o en empate por diferencia de goles veremos quién será el rival de México el próximo sábado en el estadio de Houston, Texas. México va a permanecer en Charlot hasta el día miércoles donde estará viajando a Houston para su siguiente compromiso en esta Copa Oro. Por otra parte en la Copa América Brasil se manifiesta como gran favorito goleando a la selección de Perú por marcador de cinco goles por cero mientras que Argentina de milagro vive venció a Qatar por marcador de dos goles por cero. Una jornada dominical que fue curiosa totalmente curiosa porque Leonel Scaloni en Copa América y Tata Martino en Copa Oro recibieron la tarjeta amarilla de amonestación en la banca lo cual forma parte del nuevo reglamento de la FIFA. En el automovilismo de Fórmula 1 ¿Quién detiene a Lewis Hamilton? Hamilton se lleva el gran premio de Francia donde el mexicano, el mexicano Pérez consigue quedarse en la posición número 12 pero no cabe duda que el checo no trae un carro totalmente competitivo para poder estar a la altura de las circunstancias. La gran sorpresa se produce rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima Perú. María del Rosario Espinosa, medallista olímpica, orgullo de México, queda fuera de los Juegos Panamericanos al perder la batalla eliminatoria frente a Briseida Acosta en lo que es el último ciclo de Espinosa. Qué pena para María del Rosario que ahora estará buscando su pase a Tokio y poner un digno final a una carrera que ha tenido muy brillante por cierto dentro de lo que es el deporte olímpico que este domingo festejó su día mundial y es que el olimpismo une a las naciones y da tregua de paz en el mundo cuando estos se realizan. Y la gran sorpresa en California cuando el boxeador mexicano apodado La Pulga es nuevo campeón mundial de peso minimosca y con ello México suma ya 10 campeones mundiales de boxeo. Un fuerte abrazo, abrazo virtual a través del ángel metropolitano.